Preguntas dirigidas a la señora ministra de Hacienda. Pregunta del diputado don Joan Baldubí Roda, del Grupo Parlamentario Plural. Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, este virus no entiende de fronteras, de territorios, de comunidades autónomas, pero sí que entiende de recursos públicos para luchar contra él y contra sus consecuencias. Cuanto más recursos tenga una comunidad autónoma, que es la que tiene las competencias, más capacitadas estarán para combatir y para ayudar a sus ciudadanos. España, y usted lo sabe, tiene un sistema de financiación injusto, desigual, caducado, seis años, enormemente perjudicial para algunas comunidades autónomas, entre ellas la suya, la valenciana y Murcia. Los valencianos tenemos un PIB 15 puntos por debajo de la media española. Somos una comunidad pobre y, encima, aportamos 1.500 millones al Fondo de Suficiencia Global, los que más aportamos. Y, sin embargo, los valencianos somos los peor financiados. 198 euros por debajo de la media, 611 euros por debajo de la mejor financiada. Es decir, los valencianos tenemos casi 1.000 millones de euros menos que la media para luchar contra esta epidemia. Y, sin embargo, en inversión sanitaria pública estamos por encima de la media. Es decir, somos pobres, aportamos a la solidaridad como si fuéramos ricos, estamos mal financiados, pero hacemos un esfuerzo en sanidad pública por encima de comunidades autónomas más ricas y mejor financiadas. Señora ministra, ¿piensa hacer algo para impedir que a los valencianos la financiación siempre nos salga a pagar? Gracias, señor Valdubí. Señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero, señor Valdubí, es que, efectivamente, los virus no entienden ni de frontera, ni de criterios políticos, ni entienden de agravio de unos territorios frente a otros territorios. Y creo que esto tendría que ser una máxima en la discusión y en la aproximación a los temas, porque a veces queremos convertir los criterios técnicos en criterios políticos o convertir en problemas una situación que es, francamente, de normalidad. Decirle que este Gobierno ha hecho algo que me hubiera gustado haberse lo escuchado. El reconocimiento. Es la primera vez que se pone a disposición de las comunidades autónomas 16.000 millones de euros adicionales al sistema de financiación para intentar compensar los gastos que se han originado con motivo de esta pandemia. Gastos en la índole sanitaria o disminución de recursos por motivo de la depresión económica que conlleva esta crisis. Eso, señor Valdubí, lo comparte. ¿Está usted de acuerdo en que eso es bueno para el conjunto del subsector comunidades autónomas? Y, en segundo lugar, usted me preguntaba si creía que el reparto que se proponía desde el Ministerio de Hacienda era equitativo. Por supuesto, nunca va a escuchar de este Gobierno ni de esta ministra un criterio de reparto de fondos o un criterio político en relación con la aplicación de determinados criterios técnicos en los territorios que no vaya en pos del interés general y de que cada ciudadano, viva donde viva, tenga los mismos derechos y tenga las mismas oportunidades. Muchas gracias. Señor Valdubí Roda. Pues, mire, le propongo algo para que todos tengamos los mismos derechos y tengamos las mismas oportunidades para combatir. Un fondo de nivelación a la media. A los que estamos por debajo, que nos nivele a la media y así tendremos las mismas posibilidades de combatir a este virus. Ojo, no pedimos que le quiten a nadie. Solo pedimos que nos igualen a la media. Y segundo, en ese fondo de 16.000 millones, ¿de acuerdo? Pero que haya un acuerdo en el reparto, que se aplique a la población de derecho, a la real, porque este virus es un virus fundamentalmente urbano y así lo reconocen ustedes cuando no han dejado pasar a la fase 1, a las principales áreas urbanas valencianas. Por tanto, esperamos que de esos 10.000 millones de gasto sanitario nos correspondan 1.132. Gracias, señor Valdoví. Señora ministra de Hacienda. Muchas gracias. Les repito, señor Valdoví, criterios absolutamente técnicos, objetivos de ponderación del gasto sanitario. Y le haría una pregunta. Si hubiera un rebrote en la comunidad valenciana, ¿defendería usted los mismos criterios que me está planteando en el momento de ahora? ¿O eso depende de cómo a cada uno le va, en función de las tablas, el reparto por el número de personas hospitalizadas o el número de población? A mí me parece legítimo, señor Valdoví, que cada uno defienda los intereses de su territorio. Lo que no me parece legítimo es que se cambie de criterio en función de que la circunstancia coyuntural que tenga Valencia esté en un entorno, esté en otro entorno. Y eso es lo que creo que no puede ser lo que prime en el reparto de una cantidad tan importante como 16.000 millones. Mire usted, yo creo que los ciudadanos necesitan unidad. Y en este momento no quieren confusión y quieren que se le transmita por parte de los poderes públicos las ideas claras. No enredemos, no inventemos problemas que no existen. Simplemente arrimemos el hombro porque este virus nos necesita a todos. Gracias, señora ministra. Pregunta del diputado don Sergio Sallas López del Grupo Parlamentario.